Hoy compartimos otra noticia, les comentamos que una menor de edad falleció y dos más resultaron con graves lesiones luego de caer de un juego mecánico instalado dentro de un centro escolar. En el siguiente informe le contamos cómo sucedieron los hechos y qué dicen las autoridades al respecto de esto. Una niña de 8 años de edad que cursaba tercer grado falleció en el centro escolar Corazón de María en la colonia Escalona al caer de un juego mecánico que fue instalado en la cancha de la escuela durante la realización de los intramuros celebrados el pasado 4 y 5 de abril. Los testigos culpan a los operadores. La rueda estaba girando demasiado rápido, pero cuando logramos ver eran los mismos hombres que están manejando la rueda. Y los niños gritaban que se querían bajar porque le estaban haciendo demasiado rápido. Lo que hicieron es bajar, como que se iban a bajar, detuvieron la rueda, pero no dejaron que se bajaran los niños, sino que empezaron a darle para atrás. Camila subió a la rueda junto a dos compañeros más. Ellos lograron sobrevivir, pero el pronóstico es reservado. Sufrieron graves lesiones en las extremidades superiores y en su cabeza. Los familiares de la niña que perdió la vida exigen explicaciones al director de la escuela. Para entrar a la institución, usted necesita un permiso, llámese del director, del profesor o del mismo encargado, que es el padre Juan Carlos. Pero hasta ahorita, ningún sinvergüenza ha dicho nada. Mi sobrina está tirada ahí adentro, peor que un delincuente. Así de sencillo, señores. Pero las autoridades del centro escolar se limitaron a decir que las investigaciones arrojarán más detalles, no sin antes afirmar que los docentes estaban supervisando a los niños en los juegos mecánicos. En redes sociales, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia lamentó lo sucedido en el centro escolar. Como institución, queremos también expresar que nos estamos haciendo responsables de los gastos que generen los funerales de la menor que ha fallecido, como también con los gastos hospitalarios de la otra menor que ha sido trasladada de inmediato, con la participación de uno de nuestros maestros, hacia el hospital Benjamín. La policía no reporta capturas. Las investigaciones ya iniciaron y en los próximos días serán revelados los resultados que determinarán si se trató de un descuido o de un desprefecto mecánico. Con imágenes e informe de Antonio Valledares, Noticiero Hechos.